¿Sabías que la organización Mira USA estará realizando un taller presencial llamado Pierda el Miedo al examen de ciudadanía? En este taller tendrás la oportunidad de practicar las preguntas del formulario N-400, estudiar las preguntas cívicas y participar en un simulacro en inglés, el cual te ayudará a tener una práctica real de la entrevista. El taller Pierda el Miedo al examen de la ciudadanía es presencial y totalmente gratuito, dirigido especialmente a las personas que tengan o estén a la espera de su cita para la entrevista de ciudadanía. Por eso es importante que te inscribas porque el sábado 1 de abril a las 11 de la mañana en la dirección 2400 Southwest 145 Avenue, Miramar, Florida 33027. También te invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página www.MiraUSA.net porque en www.MiraUSA.net ayudarnos mueve.